Bienvenidos a todas y todos a la tercera sesión con el equipo de alternativas económicas. Como sabéis estas sesiones las estamos organizando entre la plataforma Aceptados por la Hipoteca y el equipo de alternativas económicas que generosamente está una vez al mes conectándose a estas sesiones para tratarnos de dibujar y aportar luz sobre asuntos que están relacionados con los llamados fondos de inversión, fondos buitre, fondos de extracción que poseen muchos nombres. Hoy tenemos un invitado muy especial que es André Misé, periodista de profesión que ayudó a montar la revista de alternativas económicas e impulsarlas desde hace ya 12 años, que posee experiencia profesional en el país y en el periódico de Cataluña y se ha dedicado primordialmente a asuntos de economía. De hecho algunos lo conoceréis y si no os recomendamos su libro sobre la gran estafa de las preferentes en la que dibuja diferentes abusos bancarios realizados en aquella época incluyendo obviamente las preferentes. Y hoy está con nosotros para tratar el asunto sobre cómo los fondos afectan al sector de la vivienda. Hasta ahora habíamos trabajado qué son los fondos, qué se podría hacer en materia legislativa contra los fondos, pero hoy queremos que la sesión sea especial y gire sobre todo sobre el ámbito habitacional y de la vivienda que es el que más preocupa a los asistentes que participan en estos encuentros. Pues ya dicho todo esto, habrá una presentación de 20 minutos de André Misé y posteriormente a esa presentación de 20 minutos se abrirán rondas de preguntas. Pues André, cuando quieras y bienvenido. Vale, pues muchas gracias por haberme invitado a participar en este acto y creo que es muy importante que los ciudadanos tengan conciencia de por qué las cosas que han ocurrido en este país, por qué han ocurrido. Es decir, la idea fundamental que quisiera transmitir es que los fondos buitres han sido fundamentales para la manera en que se ha gestionado la crisis. Es decir, no se puede explicar cómo se ha gestionado la crisis sin la existencia de los fondos buitres. Vamos a ver, la crisis se generó, pues digamos de los años 96 hasta el 2004 que fue una gran expansión del crédito porque los bancos ganaban fortuna eso lo ha reconocido el Banco de España y la principal actividad de los bancos es todo relacionado con la vivienda. Créditos, unos para especular, suelos y tal, y otros para construir. Pero el 62% de toda la actividad de un banco estaba relacionado con el mundo de la vivienda. Está en la crisis en 2008, en España vamos con mucho retraso a reaccionar y se empiezan a tomar medidas en 2012, sobre todo porque nos obliga a la Unión Europea y entonces cuando montan el timbrado del rescato bancario. Bueno, entonces esta primera idea, ¿y cómo resuelven la crisis? Pues la resuelven de una manera, primero, ayudas públicas, segundo, una parte de las pérdidas se las hacen pagar a los ahorradores, que son los que tenían preferentes, subordinadas y esas cosas, y otra parte, pues es lo que venden, los sobrantes, lo venden a cualquier precio, a cualquier precio, a los fondos buitres. Esto es importante primero tener en cuenta que en España la crisis bancaria ha sido la más cara de Europa, que lo que todo el gobierno estuvo diciendo, el gobierno del Partido Popular, que no iba a costar un euro, nos costó 73.000 millones. No hay ningún país, ni Alemania, ni Irlanda, tal que haga, ya tiene un coste tan elevado, es decir, que ha sido la más costosa. En segundo lugar, además de ser dinero público, ha habido muchas pérdidas privadas. Unas podrían ser, como les decía, las preferentes, que son 14.000, las cláusulas suelos, los suelos, es decir, que es la factura de las pérdidas privadas, las privadas, es decir, las víctimas directas, es decir, que ha habido aquí una doble coste, ¿no? Un ciudadano, como contribuyente, ha aportado su parte al rescate bancario. Pero si además no ha sido víctima de algún producto, de algún elemento, algún abuso, pues la parte privada ha sido más elevada todavía que la pública. Aquí ha sido un desastre absoluto. Bueno, los fuiteres han sido tan importantes que han gestionado 247.000 millones de euros. Digamos, hay varias cifras de eso, pero yo os doy para simplificar un poco, ¿no? Hay, por una parte, fuentes oficiales del gobierno que cifran en 250.000 millones en una directiva que ha habido reciente, ha hecho un anteproyecto España. Y luego hay, digamos, corporaciones que hacen estudios. Por ejemplo, Access Corporate, que hacen estudios, porque eso es un negocio increíble para toda la gente que está interesada en ese tipo de negocios, ¿no? Comprar a los bancos esos productos, entonces hacen estudios y van saliendo. Y son hechos ya siete estudios. Los datos que han dado es que entre 2008 y 2023 han costado, han hecho operaciones por lo de 247.000 millones. Bueno, ¿quiénes son los principales compradores y quiénes han sido los principales vendedores? Los vendedores han sido Santander, 45.000 millones, CaixaBank, 28.000, Sabadell, 25.000, BBVA, 23.000, Banque a 10.000 y la Sareb, 11.000. Esos son los vendedores, fijaros las cantidades que os he ido diciendo. ¿Y quién ha comprado? Pues ha comprado, sobre todo, han cobrado Cerveros, es un fondo americano, como sabéis, 32.000 millones, Lone Star, otro tanto, 17.000, Axactor, 14.000, o Actri, todos son nombres americanos porque son fondos, pero, entonces, esto ya te da una perspectiva, primero, que es un volumen impresionante, es un volumen de, que, que, que incalculable, de, y que ha permitido, bueno, según el dato, por ejemplo, que os he hecho 247.000, pero el anteproyecto que ha hecho ahora el gobierno para poner una directiva, habla de 222.000, es decir, que, en el caso del gobierno era hasta el año 22, es decir, que, estamos manejando cifras que condicionan toda la economía española, ¿no? Bueno, ¿por qué es tan importante lo que os he dicho al principio? Aquí, de la crisis, lo que, lo importante es cómo se gestionó, pues decir, mira, hicieron todas esas cosas mal, el tema fundamental es, ¿por qué se genera esa crisis? Es porque los bancos colocan créditos sin ningún tipo de control, solo buscando el beneficio de, porque tenían primas por colocar, cuanto más créditos daban, más primas tenían todos, desde el jefe de sucursal, al delegado de zona, al directivo máximo, Cuanto más créditos daban, y realmente, en aquel momento, ganaban mucho dinero, ganaban, aunque os diré que el año pasado, el año 23, ha sido el año récord de beneficios bancarios del siglo XXI, porque esto, ellos han pasado la crisis, mucha gente ha quedado tirada en la cueneta, que no se ha recuperado, y ellos se vuelven a ganar como nunca, pero, ¿qué es lo más importante que quería deciros? Es que en el año 2012, y pasó completamente desapercibido, el Partido Popular, cambió una ley, en el año, en el año, es la ley de 2012, es una ley que se llama, ley 9-2012, 14 de noviembre, de reestructuración y regulación bancaria, que en su artículo 36 dice, el artículo 1535 del Código Civil, no se va a aplicar, nadie sabía mucho de nada de qué pasa, en el año 2012, no se tenía mucha conciencia, ¿qué significa para eso? Bueno, ¿qué dice ese artículo? ¿Qué dice el artículo 1535 del Código Civil? Pues dice que, si un señor vende un crédito a un tercero, el que lo compra, perdona, el deudor, puede quedarse, puede quedarse el crédito, y por tanto, extinguir la deuda, por el precio que ha comprado, los fondos buitre, compran, de promedio, entre el 4 y el 7% del valor, de las viviendas, de los impagados, hay un crédito que no lo pagan, ¿cuánto debe? 150.000, bueno, pues te lo compro por el 4%, por el 5%, entonces, ellos fijaros la malicia que hay aquí en esto, es decir, cuando aún no se habían hecho los fondos buitres, empiezan a hacer, digamos, operaciones muy fuertes, a partir del año 19, perdón, 13, 14, porque los años fuertes son 16 y 17, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que, ya ponen una cautela que dice, no se aplicará ese artículo, que es un artículo, ese artículo venía inspirado del derecho romano, una ley que se llama Anastasiana, que era como una dosis de humanismo, decir, bueno, oiga, si lo piensas un poco, es de mucho sentido, es de sentido común, es decir, oiga, usted le vende el piso a ese señor que no puede pagar porque ha quedado en paro, porque es así, paro llegó el 26%, no puede pagar la casa, bueno, se lo vendo a un tercero, que es un americano, se lo vendo por el 5%, mira, alguien se puede creer que si lo hubieran ofrecido al deudor por el 5%, o el 10%, o el 15%, o el 20%, no se lo hubiera acabado, o bien, se podía haber dicho una cosa, se podía haber creado un fondo público, así como se creó un fondo público para salvar a los bancos, se podía haber creado un fondo público para salvar a los hipotecados, esto se hizo en Estados Unidos, en Estados Unidos se hizo un fondo público de 30.000 millones de dólares solo para rescatar a familias, y se liquidó completamente, se dedicó a eso, y que aquí había muchas maneras, bueno, entonces, hacen esa ley, y esa ley la hacen en el 2012, y luego lo repiten en 2015, entonces, claro, esta era una ley que hubiera pedido, hubiera permitido, cuando viene la vorágine de los de la gente, porque la cadena es la de siempre, tienes unos impagos, hay gente que te amparo, no puede pagar, entonces los bancos actuaron de una manera muy estúpida, no tienen otra palabra, porque, ellos tenían la tranquilidad, de que, bueno, si no me pagan, lo he hecho, porque la ley permitía echar, empezar el procedimiento de ejecución hipotecaria con un solo impago, entonces, fueron tan listos, que lo que les pasó, es que se quedaron con un montón de pisos, pero, los precios iban bajando, ellos se quedaban con pisos, y no los podía vender a nadie, es decir, que fue, si hubieran negociado o gestionado con los afectados, no hubiera habido el drama social que ha habido, que es una irracionalidad, y que aparte del aspecto moral, hay un aspecto económico, es decir, han sido unos auténticos irresponsables, ¿no? También ha habido, bueno, entonces aquí, ¿cómo lo han hecho los bancos? Lo han hecho de una manera muy difícil de defenderse, que es que han hecho ventas en bloque, que no han hecho ventas de ese piso, no, te vendo mil pisos, muchos de esos estaban titulizados, y entonces vendían esos productos, y, aquí ha habido grandes debates jurídicos, sobre si se podía, se podía hacer, o no se podía hacer, pero voy a ahorrar, voy a ir a lo nuclear del problema, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Pues, el problema es que los afectados, el primer problema que tenían es que no sabían dónde estaba su hipoteca, hay un juez, que el juez precisamente, que es el que promovió toda la sentencia del caso ACI, que es Fernández Eijo, digamos que este dice, bueno, es que el problema es que yo no sé dónde está mi hipoteca, si es Dan De Lauer, que es un paraiso fiscal en Estados Unidos, o está en Singapur, o está en otro, o está en Luxemburgo, ¿no? Es decir, otra cosa a tener en cuenta, todo eso ha sido posible porque hay paraisos fiscales, que la mayoría de esos fondos buitre operan a través de filiales paraisos fiscales, hay muchos intermediarios de aquí, a veces yo me he encontrado con que un grupo de propietarios, a veces conectados con los bancos, crean una sociedad, ese ya la crean en Luxemburgo, y compra aquí un bloque de viviendas, que los echan, ¿no? Entonces, esto, nos pensamos a lo mejor que es un fondos, no, es unos propietarios de aquí, que utilizando Luxemburgo o Holanda, o básicamente, o Irlanda, crean ese social y no pagan impuestos, no, por beneficios, y sobre todo, la opacidad. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues que tienes este mecanismo, te deja totalmente indefenso, primero, porque no tienes conocimiento de que se ha hecho la venta, lo más importante, no conoces el precio, por lo cual, tampoco puedes decir, mire, yo le pagaría tanto, no sabes nada, y además, muchas veces incluso tienes dificultades para, primero, para conectarte, entonces, el Banco de España, pues resuelve una consulta en el año 2015, y dice que, bueno, que de la normativa aplicable, no se desprende que los deudores tengan que ser informados en ningún momento, ni de la incorporación, ni de la baja de los sus préstamos a un fondo de titulización, eso lo dicen en 2015, una respuesta de una consulta vinculante al Banco de España. Después, en 2018, ya han hecho otro enfoque, que es el siguiente, dice, bueno, es una perspectiva estrictamente circunscrita a las buenas prácticas, en materia de transparencia informativa, las entidades de crédito, pues tienen que explicar, y tienen derecho a dar información, pero no precisa nada, es decir, viene de decir, pues mira, sería una buena práctica, que el banco le dijera, oiga, he vendido su hipoteca, y tal, pero una buena práctica sería, si además le dijeran, no, y tienen que decirle el precio, y aquello se ha vendido, eso sería una buena práctica, aquí nos quedamos. Bueno, el, 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 como lo comentaba esto del, del juez, dice, a partir de 2012, Fernández Sejo, la transmisión de, las leyes que permitieron a partir de 2012, la transmisión de sus paquetes de hipotecas, garantizaron el secreto de esas transmisiones, ni siquiera el juzgado, puede ella requerir a la entidad vendedora, o a la compradora, que facilitar el precio total, es decir que, es que ha sido una cosa increíble, es decir, han protegido completamente el secreto de, de la operación, bueno, el juez recordaba, el deudor recordaba el juez, puede no ser consciente de lo que le ha ocurrido, con el precio, pero ahora se puede encontrar, no sabe si está en Delaware, y no sabe cómo, cómo defenderse. Paralelamente, a esta, ese fenómeno, eh, el banco, el Banco Central Europeo, presionaba a los bancos, para que se deshicieran, de los, de los créditos dudosos, eh, claro, ustedes, eso, eso, si, eh, se entiende, si uno sabe cómo funciona la contraria de un banco, ¿no? Si un banco, cuando empieza a tener problemas, de que un crédito no se lo van, no lo tienen que provisionar, tienen que hacer provisiones, entonces, esto ya forma parte de la dinámica de un banco, y va haciendo beneficios, y va haciendo provisiones, de lo que no le va bien. Entonces, si llega un día, si llega un día, en que, en que, eh, lo puede, lo vende, aunque sea, digamos, aunque sea, a un 5%, como he dicho, de su valor, en realidad, le sirve para liberar las provisiones que ha hecho, es decir, ya las tiene que, es secreto, ya me lo he quitado, me han dado solo el 5%, pero, pero a lo mejor tenía, lo tenía provisionado en un 40%, o en un 50%, porque, lo van provisionando un poquito cada año, ¿no? Entonces, era una manera de sanear los bancos, entonces, ha sido una, una, digamos, ha tenido todo un sistema de medidas, que el objetivo fundamental era, el rescatar el sistema financiero, que hubiera funcionar, y digamos, aunque las medidas que se tomaran fueran a costa, de los particulares. Si uno se estudia, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Cuál ha sido la consecuencia de vender esos fondos, esos, esos paquetes de créditos a los buitres? Pues bueno, el problema es que a partir de 2015, se dispararon las, las ejecuciones hipotecarias. Es decir, que las ejecuciones hipotecarias, volvieron a aumentar, pero aumentaron hasta el 500%, lo que se llamaba los reinicios. Es decir, si un banco, pues, le ha habido mal, que habrá fácil, esas hipotecas, habían quedado como paralizadas. Entonces, cuando lo cogió un fondo buitre, las volvía a reactivar, porque no olvidemos una cosa, los fondos buitres compran al 5% o al 10% de su valor, con la expectativa de cobrar el 100%. Si ellos tienen el crédito, lo he comprado por el 5%, va a ser muy difícil, porque sé que esos no pueden pagar, lo que sea, pero ellos lo que buscan es recuperar, recuperar y sacar más de lo que han pagado. Entonces, la prueba, la prueba de lo que estoy diciendo, es que las, las ejecuciones hipotecarias reiniciadas, pues, se vuelven a, se vuelven a disparar de una forma increíble. Esto es una cosa que está documentada en la documentación del Consejo General del Poder Judicial, que, por ejemplo, dice que el año, en el 2015 fue un año espantoso, no tan solo por las, por eso que estoy contando, sino por aumento de demandas de todo tipo, de preferentes, de cláusulas suelo, de suops, de, 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 de infotecas multidivisas. Fue un año negro, 2015. Es el año de más, en que las, hay un salto, las ventas, los fondos buitres, que habían empezado a contabilitarse en 2008, 2.700 millones, ya este año escalan a 21.000 millones en el año 2014. Bueno, paralelamente a este, este fenómeno, muchas autonomías, hicieron una legislación favorable a los hipotecados. Navarra ya tenía una legislación que recogía este espíritu del 1535 que os he dicho, es la ley 511 que dice que el deudor, si paga al que ha comprado crédito la cantidad por la que ha pagado, se puede liberar. Aquí, en Cataluña, se hizo, en una ley que es la 24-2015, entonces, el Tribunal Constitucional, se dedicó a ir a todas las leyes que habían hecho las autonomías, y cargárselas. Es decir, primero las suspendía, y al final hacía la sentencia, en el caso de Cataluña, por ejemplo, la presentación del año 19, ¿no? Esa sentencia es muy interesante, porque hay tres votos, dos votos particulares, de Scioli y de María Luisa Balaguer, que argumentan jurídicamente que es una barbaridad, que eso es una cosa que no tiene sentido. Hemos visto que había una legislación, que la paralizan, bueno, pero, y si uno va a los tribunales y dice, oiga, yo quiero que me apliquen el 1535, o quiero, quiero, simplemente quiero, estoy dispuesto a pagar. Entonces, una sentencia del 2008, el Tribunal Supremo que dijo que le parecía razonable, y la aplicó. Pero en 2015, hay una sentencia, que dice, mire, eso está muy bien, el 1535, pero esto no vale, para las ventas en bloque. Ese es el argumento que teoriza, no, si no, eso está bien, pero, claro, como tú sabes que las ventas han sido en bloque, todas, ventas de 1.000, o de 500, o de... Entonces, dice, ahí no es aplicable este principio o este artículo. Claro, lo que es significativo es que el ponente de esa sentencia es un señor, Sastre Papiol, que ha sido el director jurídico de la Caixa durante 25 años. Es decir, ese señor llega al Tribunal Supremo, con buenos supuestos, como se llama, de prestigio reconocido, que no es un juez, pero hace esa sentencia, que es un poco... Hombre, ¿qué va a decir usted en un conflicto entre bancos y ciudadanos? Pues hace esa sentencia que es espantosa, porque el argumento no puede ser más falado. Es decir, mire, es que eso no... No, eso no vale porque es una venta en bloque, eso vale si fueran individuales. Oiga, es que aquí el problema no existe, el problema de individuales, es que las ventas a los fondos buitres se han hecho por miles y decenas de miles de millones. Bueno, ya tenemos esto, este frente neutralizado. Entonces, los jueces, hay dos jueces, uno en Vigo y otro en Barcelona, que van al Tribunal Europeo y dicen, oiga, mire, es que aquí pasa una cosa que es escandalosa, se está haciendo, se están vendiendo masivamente los pisos a los fondos buitre y por unas cantidades irrisorias y los afectados no pueden hacer nada. Entonces, el juez de Barzodonat hace unas dos preguntas, y eso lo hace en el año 16. Es conforme al derecho de la Unión la práctica empresarial de cesión o compra de crédito sin ofrecer la posibilidad al consumidor de extinguir la deuda con el pago del precio. Eso está bien. Y otra pregunta, dice, eso está, digamos, conforme con la directiva. En Europa, todo ese tema de abusos bancarios básicamente depende de una directiva, que es una directiva del año 93, que es una directiva sobre cláusulas abusivas, sobre cláusulas abusivas. Es una directiva que yo recomiendo que se la lea a todo el mundo porque es muy pequeñita, tiene 11 artículos y todo pasa por ahí, todo pasa, siempre pasa por ahí. Bueno, entonces dice, oiga, es conforme a esa directiva y al principio de efectividad que digamos una práctica empresarial de la compra de créditos por un precio exíguo, exíguo, por un precio insignificante, sin su consentimiento o conocimiento del deudor. Y aquí viene que el Tribunal Europeo del año 18 dice, mire, nosotros tenemos una directiva sobre cláusulas abusivas, pero aquí ese no es un asunto de cláusulas abusivas, es un asunto de prácticas abusivas. Yo creo que esto fue sinceramente muy decepcionante, yo que estoy normalmente muy satisfecho siempre de todas las sentencias del Tejúo y autos, en este caso yo creo que se escaparon de una forma muy vergüenzante, ¿no? He visto un artículo reciente del magistrado precisamente Fernández Ejo que dice que sería el momento de ampliar el criterio y no hablar solo de cláusulas abusivas, sino hablar también de prácticas abusivas. Lo de las cláusulas abusivas lo explico en un minuto porque es importante, es decir, el derecho ha cambiado radicalmente, el 80% de los contratos que hacemos cualquier de nosotros hoy día no es un contrato negociado, sino que tú vas y te adhieres a unas cláusulas que te hace predispuestas que hace la empresa, ya sea un banco, una compañía eléctrica, una compañía telefónica, una compañía de aviación, cualquier trato que hacemos. Nosotros no negociamos nada, nada. Esto ha pasado en la historia, el código civil y mercantil y el 80% de todas las operaciones son... Entonces, eso ya se dio en cuenta en Europa y dicen, oiga, si queremos hacer un mercado que funcione, tenemos que ser serios que no haya abusos por aquí. Entonces, nosotros lo que vamos a mirar es esos contratos que hacen las empresas que tienen cláusulas abusivas o no. Y se han encontrado montañas de cláusulas abusivas. Hay un registrador de la propiedad, se llama Carlos Ballujera, que ha contabilizado solo en las hipotecas 100 cláusulas abusivas distintas. Puede ser comisión de apertura, intereses abusivos, intereses moratorios abusivos, un cláusulas suelo, un tipo de cambio cláusulas, 100 distintas. Es decir, bueno, pues claro, eso va avanzando y les van impidiendo, les van impidiendo. Ahora, es una carrera infinita porque ellos inventan cada vez una cosa nueva, ¿no? Pero bueno, tiene tal. Bueno, estoy expiriendo un poco pero solo acabo con un punto. Acabo con dos puntos. Uno, es una cosa bastante vergonzosa lo que han hecho los bancos como respuesta a las, digamos, los gobiernos han hecho esas moratorias solo para los muy vulnerables. ¿Sabéis que las moratorias esas de desahucios afectan solo a los que son muy vulnerables, no a los vulnerables? Es decir, si eres pobre no te voy a interceder que seas muy pobre. Pero bueno, entonces, ¿qué han hecho algunos bancos? Pues, que han dicho, oye, como las, las protecciones de las, de los procedimientos de ejecución hipotecaria han cedido crédito a una filial y esta filial ha puesto un pleito contra esta familia que está ocupando el piso, ¿por qué no la pueden echar? Porque, como un precario que es un procedimiento distinto, que no está protegido. Pero, claro, el precario en este caso es contra ignorados ocupantes. Entonces, los jueces han descubierto la trampa y se han condenado por mala fe, por fraude procesal y por, digamos, por actitud temeraria. pero, fíjense, eso yo considero que es un comportamiento completamente ilícito, es decir, que han hecho una jugarreta y, claro, las audiencias de Gero, nada de Bartolo, nada de Alicá, han ido dando sentencias condenándoles por prácticas de esa naturaleza que os acabo de decir. Y lo último que me quedaba es que todo ese mundo hay un intento de regularlo por parte de Europa, es una directiva, pero ya vamos con retraso, porque esa directiva es una directiva que se llama de administradores en cesión de créditos. Esa directiva tenía que estar transpuesta desde el año 21 en diciembre del 23. Estamos en octubre del 24, que ya vamos a 10 meses de retraso y no está hecho en el anteproyecto. Y, además, tiene otro problema y es que es muy insuficiente. Es decir, es muy insuficiente en el sentido de que, por ejemplo, no hay precisión, no garantiza que se apana el precio. Es una cosa capital. Es decir, ya vale, pero dígame por qué precio han vendido mi piso y dónde está. Es decir, este es un tema fundamental y que las medidas que son, que sí que dan más, exigen más información, siempre están pensadas desde la lógica de los muy pobres, de los muy vulnerables. Es decir, y esto creo que también es una cosa que va en contra de los derechos de un ciudadano. Un ciudadano, para tener derechos, no tiene que ser muy pobre. un ciudadano que es un trabajador, que puedes, para protegerse de ese tipo de malas prácticas, tiene tanto derecho como, por lo solo hecho de ser una persona que, digamos, que es un trabajador normal, es decir, que no tiene que esgrimir que sea un caso muy, muy, de mucha vulnerabilidad. Porque entonces parece más bien que estamos hablando de otra cosa, no es que de derechos, parece que estamos hablando de algún tipo de protección para, como si fuera gente de su vida, lo que estamos hablando es que existan derechos. Pues eso es fundamentalmente lo que tenía que contar para, tengo más, pero me he excedido ya casi el doble de tiempo de lo que me habéis dicho. Bueno, ha estado, ha estado magnífico. A partir de ahora, después de, de mí mismo dinamizará Juanjo y las demás personas que quieran hacer preguntas que se sientan libres de levantar la mano de hacerlas, yo tengo una pregunta que es bastante básica y no sabría muy bien cómo formularla, pero, claro, muchas gracias, Andreu, porque has explicado muy bien cómo la negativa de los bancos a negociar, que podría haber sido una salida a la crisis y que a lo mejor pues hubiera evitado al menos la dimensión, moral y de daño humano que hemos padecido en la crisis, cómo esto ha sido aprovechado por los fondos para aterrizar al sector de la vivienda. Y aquí yo sé que es una pregunta muy abstracta y compleja de responder, pero sería si hay algún límite, porque, claro, estamos viendo que en 2012 ocurre toda esa, estamos en medio de esa crisis, hay un montón de ejecuciones hipotecarias, comienzan a aterrizar los fondos, llevamos como 10 años de aterrizajes de fondos, has dado cifras de la cantidad de miles de millones en activos que compra Cerberus, que compra Lone Star, que compra Blackstone, que es asombroso, pero, claro, esto va, puede tener algún límite, los fondos pueden encontrarse algún límite, porque, claro, estamos llegando a un momento donde la gente no puede pagarse un alquiler, la gente ya está empezando a alquilarse habitaciones porque no puede alquilar ni siquiera un piso, tampoco tienes acceso al sobreendeudamiento, bueno, al endeudamiento, perdón, porque sobreendeudamiento es mejor que no, no hay parque de vivienda pública, los modelos cooperativos de vivienda son muy funcionales, pero son muy residuales, es decir, hay muy poquitos bloques, por ejemplo, en el Estado español de vivienda cooperativa, entonces, al final, ¿hasta cuándo se va a poder estirar que se siga especulando con la vivienda produciendo con estos procesos que sea inasumible para la gente entrar a residir en esas viviendas? Entiendo que se está compensando parte de la situación tirando del cliente turista que recalienta aún más los precios, pero al final, ¿se pueden encontrar un límite estos fondos en sus procesos de especulación? ¿O podemos entrar en escenarios distópicos donde aún los precios puedan aumentar muchísimo más si a los fondos no se les pone algún tipo de tope o regulación? Bueno, vamos a ver. Yo creo que lo que has planteado es como la cuestión de fondo de lo que está pasando aquí, que al final todo se concreta en que la vivienda se ha convertido de una necesidad en una cosa imposible. Absolutamente imposible por muchos factores. Digamos, como es una cosa tan compleja, lo que requiere es medidas muy distintas. Es decir, requerirá regulación, mucha regulación, para empezar, a los fondos tienen que estar regulados, porque eso prima, mucha regulación, pero no una regulación, mucha regulación. Es no sospechoso que hicieran este cambio en 2012 cuando los fondos eran aquí poco significativos, ni sabíamos, y ya sabían lo que iban a hacer. Es que eso muy, yo, cuando lo he ido estudiando, me he ido calentando, cuando he mirado los datos del Consejo General del Poder Judicial, pero yo solo trabajo con datos oficiales, porque la realidad es tan cruda y tan dramática que es lo más estúpido ese ejercicio. Mira, antes os he dicho los datos de los desahucios, que me lo he estudiado muy a fondo, sobre todo porque un directivo de la Caixa dijo que los desahucios eran una leyenda urbana. Bueno, yo esto ya lo he escrito, pero me lo he estudiado con mucho, he visto mucho, me lo he estudiado todo. Aquí hay como seis fuentes de información distintas. Está el Consejo General del Poder Judicial, el Instituto General de Estadística, los registradores de la propiedad, el Banco de España, fuentes distintas. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Los comprobados. Al principio, entre dos, cuando daban datos de los desahucios, no se precisaba si era, decían, las ejecuciones hipotecarias, decían, han aumentado entre tres mil, cincuenta mil, tal. No se decía si eran de primera vivienda, segunda vivienda, si era un trastero, no se decía. Bueno, pues vamos a mirarlo. Yo lo he mirado con detalle. Entonces, de 2007 hasta 2013, 12, perdón, los desahucios de vivienda de todo tipo eran 440 mil. De 2007 a 2012, 440 mil. Vamos a poner que de esos la mitad solo sean de vivienda habitual, porque es la proporción que sale después. Tenemos 200 mil hasta 2012. De 2013 a 2023 ya sabemos ya sabemos porque van dando datos los que son de personas físicas y bien habituados y son 196 mil. Entonces, tenemos que entre esos datos, entre 2007 y 2023 hay 417 mil desahucios de vivienda de ejecución hipotecaria. Luego sabéis que en los últimos años donde hay más desahucios es de alquiler y en ese periodo hay 500, digamos, ha habido entre 13 al 23, los desahucios por empleado son 350 mil. Total, si sumo las dos cantidades, me da que los desahucios que ha habido en este país desde el 7 son 796 mil, de los cuales 415 mil son de vivienda y los otros han de alquiler. Lo digo porque los de alquiler ahora muchos están sufriendo por los buitres que son los que les están precisamente supongo que lo habrá comentado alguien en otra reunión pero es un hecho muy conocido pero el más sangrante de todo lo que ha ocurrido en Madrid con la venta de los pisos sociales a Blackstone ya ni lo comento ni más bien he entrado en el tema del mecanismo yo creo que sí que hay que poner los límites es decir sí que hay que hacer por poner los límites primero regulación segundo hay que hacer vivienda social es decir los países que han resuelto ese tema una parte importante del mercado es vivienda social vivienda social puede ser público puede ser privada porque si tú le dices a un particular mira yo si tú alquilas la vivienda hasta este precio yo te daré una ayuda porque tenemos que buscar soluciones que funcionen yo no puedo construir ahora ahora tenemos el 1% de viviendas sociales para llegar al 12% que hay en Europa o al 30% que hay en Viena viene a tener el 60% de vivienda social 60 30 público y 30 privado el 30 público pues lo han ido construyendo por llevan 100 años haciendo cooperativas 100 años es que hemos hecho las tonterías más grande del mundo nos permitimos que se vendieran las que había que se vendieran bueno entonces hay que por una parte construir viviendas hay que regular mucho tanto el régimen de alquiler el el suelo y el funcionamiento de los fondos eso no puede ser todo eso yo creo que sí que hay que y hay que empujar en esa dirección en la dirección de exigir y de plantear y de protestar y que y demostrar que no nos chupamos los dedos que esta gente y y hacer acciones con las entidades que sean tan tan antisociales ¿Pregunto yo? Vale vale pues hola Andreu hola bueno primero de todo decirte que que es un honor tenerte por aquí y realmente muchísimas gracias porque en muy poquito tiempo has condensado un porrón de datos y de información y de sabiduría que nosotros deberíamos de haber conseguido tenerla o tendríamos que haber hablado mucho antes y pero nunca es tarde y y a partir de ahora precisamente esos datos esa forma que los explicas es lo que nos tiene que lo que decías al final no nos chupamos el dedo o sea al final del día somos expertos evidentemente tú por todo el análisis y conocimiento que tienes también de sentencias y jurídico y estoy seguro que parte de nuestra comisión jurídica si estuviera aquí pues estaría todavía más encantado de hablar contigo por todo lo que has comentado pero también porque somos los que estamos proponiendo los primeros que levantamos la mano diciendo que esto iba a pasar los segundos que intentamos proponer propuestas la 24 de 2015 es una ley pura y dura de la calle de la plataforma de la hipoteca evidentemente con el trabajo de muchos juristas que sabían cómo se tenía que plantear y plasmar eso y por lo tanto la ciudadanía la calle los movimientos somos los que estamos trayendo propuestas que se demuestran que funcionan y que si nos dejaron todavía se mostrarían más entonces yo voy un poco por esa por esa vía el encuentro que vamos a hacer espero que en algún momento puedas pasarte aquí en Barcelona va a juntar a más de 150 activistas pues vienen 60 de Nueva York vienen de Minnesota vienen de California vienen de Brasil de la India de Sudáfrica vienen más de 25 países de la Unión de Europa que vienen o sea que realmente hemos conseguido porque creo que la PA todavía tiene ese poder de decir oye convocamos una reunión para luchar contra los fondos buitre para ver qué estrategias conjuntas desarrollamos no tanto para explicarnos cuál es nuestro problema en nuestros países que eso cada uno por eso también esta formación que luego la subtitularemos y la pondremos en inglés para que también la gente pueda acceder pero sobre todo para desarrollar estrategias concretas de qué hemos de hacer a nivel internacional para luchar contra los fondos buitre entonces tú has mencionado algunas no has mencionado una directiva europea bueno voy a tener que volver a mirar todo el vídeo porque no me daba tiempo de apuntar a la velocidad que tú ibas lanzando de cosas a las cuales no, no genial no, no por eso pero de eso es un poco también de lo que se trata entonces el tema es ¿dónde crees? yo sé que es una pregunta que también hice anterior o sea a nivel local a nivel autonómico a nivel nacional a nivel europeo y a nivel internacional ¿qué podríamos pedir en cada uno de estos niveles a nivel jurídico o a nivel para regular o para frenar o para proponer ser propositivas demostrar que tenemos también la solución o una posible solución entonces si por ejemplo esta directiva que dice no, que me la voy a mirar que todavía no se ha aplicado en España pues bueno a lo mejor ese sería un hilo del cual tirar para decir ahora que sabemos que ustedes tienen que aplicar esta directiva esta es la propuesta que nosotros estamos o sea igual que hicimos la ley de vivienda que estuvimos negociándola con los partidos luego sale lo que salió podemos decirte lo que hizo y ahí nos hemos quedado pero sí que tener información de cosas que estén pasando por ejemplo ahora cuando hablabas de las sentencias del Tribunal Constitucional sobre las leyes autonómicas ahora va a salir la de la 24 bueno la 1-2022 que ahora me pierdo 1-2020 o sea que son sustituciones y muy probablemente se la volverá a cargar y entonces ahí es donde hemos de ver un poco por donde tirar entonces bueno no me alargo más perdona que si nos puedes dar ideas concretas de a estos niveles que hemos hablado que podríamos estar exigiéndoles a la administración para que desarrolle estrategias para acabar con los fondos o como mínimo su impacto en la vivienda y en otros sectores porque no solo es vivienda donde están los fondos evidentemente bueno yo creo que aquí hay que cambiar un poco los papeles porque el que admira el trabajo soy yo a vosotros yo he venido muchas veces por la calle Leiva me acordaba allí que estaba a veces me he encontrado con Lucía a ti te he visto algunas veces por allí pero bueno es decir que lo que vosotros habéis hecho es heroico y es y tiene un valor inestimable eso yo creo que con el tiempo los estudiosos le darán valor porque eso pasa ahora cualquiera se apunta y tal pero lo que habéis hecho vosotros es impresionante en todos los sentidos antes he comentado que cuando empezasteis en 2009 en febrero de 2009 y van pasando tiempo y cuando vino la primero en noviembre el 8 de noviembre que fue cuando se suicida aquella socialista en Baracaldo y al día siguiente la cocot que es la pegada general hace unas unas conclusiones no era ni sentencia el sistema hipotecario español es un desastre luego viene la sentencia de Aziz hecha por un abogado buenísimo una persona súper humilde de Martorell que se enfrenta a los grandes abogados de los grandes de España pero triunfo aunque no pudo salvar el piso de Aziz de Mohamed Aziz él hizo una revolución entonces ¿qué digo con eso? pues que vosotros defendéis derechos vosotros defendéis derechos y tenéis que ir a la raíz de los derechos y vosotros habéis hecho muchas propuestas hicisteis una propuesta de ley alternativa cuando se hizo la ley de la vivienda o sea hicisteis primero ya la ILP que luego triunfaron y es igual habéis hecho una gran labor es que no no lo podéis ver yo que me si estudio lo veo lo veo además lo veo tenéis juristas muy buenos tenéis jueces cada vez más buenos tenéis que apoyaros mucho en el derecho europeo tenéis que apoyaros en los juristas ya lo habéis hecho pero tenéis que cargaros de razón y es que como es que vuestro género lo que vosotros defendéis es vuestra maleta lleva derechos nosotros llevamos derechos en la cartera ¿no? y estos quitan derechos porque fíjate había un artículo en el código civil que permitía que tú te subrogaras y ellos hacen una ley para eliminarlo yo lo considero una cosa horrorosa y eso no se les ha echado en cara nunca hay que buscarlo no en el sentido de decir esta es una ley para que los fondos buitres puedan comprar y que nosotros no podiéramos cosas así ¿no? entonces hay que estar al corriente de de todo lo que está pasando en Europa yo si queréis me paso cualquier día cuando tú me digas por allí y hablamos tranquilamente no te preocupes para tomar nota de eso porque eso hay tenéis mucha gente muy buena ¿no? como antes he comentado el caso de Verónica Dávalos bueno es decir que tenéis mucha gente yo soy el que aprendo de vosotros es decir que aprendo de vosotros aprendo de vuestro trabajo lo valoro muchísimo y solo que tengo que decir es que tienes que perseverar que es muy difícil porque uno se encuentra solo a veces salen otros que también ya enseguida se ponen delante de la manifestación pero vosotros habéis picado piedra y habéis hecho lo más difícil yo creo que tenéis unos conocimientos una experiencia impresionante y va a durar mucho esto eso va a durar mucho porque no se construyen el 5 o 10% de viviendas sociales en un año ni en dos el gobierno no se ha enterado todavía de la magnitud aún no se han enterado es decir en Irlanda que son 5 millones de habitantes ya se han dado cuenta que tienen que hacer más de un millón de viviendas en Irlanda que son 5 millones es que aquí cuántas habría que hacer en estos estudios que hablan de 800.000 hay unas barbaridades es que es mucha la necesidad que hay si además no hay que ser en Cataluña hemos pasado de 6 a 8 millones claro es que ¿dónde los meto? pero en España ya estamos en 48 es decir que aquí es un que hay un problema físico de obra física y hay un problema de derechos oiga con lo que tenemos también lo podemos organizar de otra manera entonces pues hay que hay que digamos presionar a los partidos dar información toda la que se pueda desmenuzar las cosas hacerlas más simplificadas para que no nos enreden esto se puede hacer Estados Unidos que es el capitalismo más salvaje del mundo hicieron un fondo de 30.000 millones para los forklores para los desahuciados aquí no sé ni un euro es decir que yo básicamente estaría muy al corriente de luego tendréis que tener también bastante es decir los jueces también están cambiando el solo hecho que hoy día el 80% de los jueces sean mujeres eso es una cosa que ha cambiado completamente el panorama está cambiando es decir ahora pasó hay un fenómeno increíble en España hay una sentencia del Tejue que da más derechos en el campo que queráis el año pasado salió una muy importante que ha pasado muy desprecedida que equiparaba los las clausuras abusivas a clausuras ilícitas ilícitas y luego permitía no tan solo la restitución sino la indemnización es decir que si a mí me han hecho un perjuicio porque me han quitado una cosa tendría que decir no mire usted me tiene que devolver el dinero que me ha cobrado que no tenía que cobrar me tiene que pagar los intereses de ese dinero y además me tiene que indemnizar porque me ha hecho un perjuicio nosotros hemos hecho un estudio en una fundación que estoy que es FinSalud de los daños a la salud de los daños a la salud de las personas que han sido víctimas de 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 algún tipo de abuso por supuesto imaginar lo que ha sufrido la gente que han tenido que se han perdido la casa pero yo cuando hice el trabajo del libro de las preferentes visité mucha gente en el Leganés en Galicia en Mataró en muchos sitios y el sufrimiento de mucha gente durante sobre todo en la edad final de su vida que todos sus ahorros los habían los perdían esto esto como se contabiliza este sufrimiento humano es un sufrimiento entonces a mí eso lo que más me indigna es decir miren ustedes yo no tengo nada contra los bancos pero contra los abusos bancarios todo es decir usted haga su trabajo pero no tiene por qué no tiene por qué engañar a la gente y sobre todo no tiene por qué enriquecerse engañando a la gente yo fundamentalmente estaría muy al tanto de todo lo que pasa en Europa muy al tanto de los jóvenes los jueces jóvenes que están que están implicados en eso y les invitaría directamente invitarles a actos y a cosas a los principios cuando empezabais en 2009 y 2010 hacíais los abogados que invitabais a jueces y iban se hijo iba audicana bueno pues yo creo que hay eso como os decía antes ahora cuando salen sentencia hay dos tipos de reacciones unos jueces esperan que el supremo se pronuncie que el supremo rebaja la reinterpreta y la remodela y la recorta y tal y otros que lo aplican directamente aplican quiere derecho europeo soy un juez europeo entonces eso eso es una cosa impensable hace 10 años impensable bueno pues reconociendo incluso que el ejemplo que he puesto hoy ahí no funcionó porque el juez hizo una sentencia que no que no se buscaron una salida pero hay que insistir hay que insistir gracias voy a dar el paso a Carmen que lleva el rato ahí con la con la mano levantada y luego si no hay más turnos pues me toman yo también la palabra que quiero comentar un par de cosas hola hola Carmen hola buenas tardes bueno pues la verdad es que es interesantísimo todo lo que estás diciendo y es como para los cristianos la biblia todas las preguntas estás ahí en todo ese ese tiempo que has dedicado en todas las leyes y y en todo el trabajo que llevas que llevas acarreado la verdad es que te admiro no te conocía pero vamos a partir de ahora voy a ser una seguidora empedernida con con tu labor nosotros aquí en Pasevilla llevamos un tiempo observando que entre los fondos buitres y los bancos hay una especie de competición hemos llegado a conseguir acuerdos con los fondos buitres haciendo de intermediario al banco y al contrario acuerdos con los bancos haciendo de intermediario con el fondo buitre es como como una una pequeña rivalidad que no sé si eso tú lo has observado en tu trabajo de investigación a nivel europeo eso eso se se tiene o es simplemente una impresión nuestra que creo que no es errónea porque de hecho nosotros mismos nos hemos sorprendido que que haya esa actitud ¿no? y evidentemente en el carecer de normativa que regule los fondos es como tirarte desde un tercero sin paracaídas o sea que ahí tiene jurídicamente campo abierto para todo es increíble y bueno era simplemente ese detalle por si tú me puedes contestar gracias bueno yo lo único que te puedo decir es que no son dos mundos extraños los fondos los fondos y los si vas atrás ahí están los mismos accionistas los bancos españoles actualmente todos tienen fondos de inversión ahora hay una una OPA entre el BBV y el Sabadell pero accionistas de están los muchos fondos de esos del BlackRock están todos es decir que a ver antes explicaba el caso de que la caixa le quiere echar a una eran dos precisamente eran unos pequeños empresarios que se habían arruinado pequeños empresarios y que como no les podían echar les atacaron por precario es decir cedieron el crédito a Willfield Center que es una filial suya y Willfield Center a otra que era Oral Holmes esto lo puedo decir así con toda claridad porque lo más lo he escrito lo he publicado es decir es que son hechos probados es decir que son es decir los jueces les han condenado por mala fe por fraude procesal es decir esto es lo que tenemos que decir es decir que los periodistas hacemos nuestro trabajo vosotros hacéis el puesto todos tenemos que poner de relieve que esto es lo más antidemocrático y lo más antisocial que pueda haber entonces que tienen conexiones evidentemente claro que tienen muchas conexiones es decir que es que están al otro lado de la barrera pero están claramente enfrente de los ciudadanos los ciudadanos que lo que queremos es vivir normalmente y hacer las cosas como a derecho ya está pero eso tenemos el derecho yo creo que que es una cosa que hay que explorar más hay que explorar más en casos concretos es decir que es que más han ocurrido cosas que si no lo hubieran ocurrido no nos las quereríamos que Madrid haya vendido las viviendas sociales a un fondo buitre es que eso cada vez que lo piensas dices pero cómo puede ser que eso haya pasado es decir que no te lo crees porque eso para mí es lo más gordo que ha habido de todo es que es que es como decir ya me río de todo es decir que bueno es decir entonces es que hay que hay que ponerles delante del espejo y decir mira esto no vamos a pasar por aquí no vamos a pasar y pues el camino que tenemos es los tribunales iremos a los tribunales iremos a a los parlamentos el parlamento europeo pues digamos habíais incluso os dieron un premio al principio en 2013 de 2014 por vuestra actividad un premio en Europa es decir que es un reconocimiento importante es decir que a mí me parece que que lo que es importante es primero dar acogida como hacéis vosotros a los que están con el problema que es lo primero que seas una ayuda humanitaria que no tiene precio es decir que cuando uno está en una situación que no sabe que está solo solo ante un banco ante un fondo tener un sitio donde ir segundo ver que hay una asociación que está planteando respuestas que ha conseguido muchas cosas que ha conseguido muchas cosas porque estos jueces que se han movido tanto por ejemplo Guillem Solé aquí en Marta en el final del seco pero Guillem Solé tiene un libro que tiene una frase que dice oigan nosotros aquí el mérito de verdad son las asociaciones y concretamente cita la paz nosotros somos los que nos concienciamos por su trabajo así mismo dice pero también lo dice Ferruyoli que es uno de los juristas más importantes que hay hoy día en Europa dice la misma idea nosotros es decir aquí los protagonistas sois vosotros vosotros sois los que tomáis hacéis que los demás tomemos conciencia vosotros por ahí delante denunciáis los hechos y nosotros los podemos estudiar podemos hacer propuestas pero pero el mérito es vuestro es decir que aquí no nos tengo que explicar nada yo de eso gracias por tanto reconocimiento eso está bien porque a veces sí que es verdad que a veces nosotras mismas no somos conscientes de ello y nos damos de menos está bien que alguien venga a ponerte en su sitio todo lo que os digo lo he escrito lo he escrito lo he publicado así que claro con la misma sencillez tampoco hay que hacer ningún misterio de eso pero hombre a mí me parece que que estamos en un momento difícil estamos viendo un momento muy difícil en el mundo estamos viendo por televisión cada día no hace falta explicar mucho pero qué curioso que cada año se han suicidado dos hermanas otras es decir esto parece que no hay manera de acabar con esto es el termómetro sí la verdad es que un poquito la sensación de que estamos en el punto de salida es constante y antes cuando estabas hablando de los datos de los desahucios sí no desde el 2012 al 2003 y estaba pensando pero yo también es un tema que he mirado mucho por el tema de comunicados algún artículo escrito sobre el tema también y pensando en esa en eso que has comentado de en el 2012 ya estaban preparando el terreno para que pasara lo que está pasando 2012 cambian la ley para que no puedas ponerte en el para cambiar en el código civil sí el código civil te dicen no se podrá aplicar el 1535 del código civil no hace mucho tiempo que lo descubrí eso yo me he enterado ahora y ha sido ampliar esta información es súper buena lo que hay también como esta sensación de conspiración vista a futuro y entonces pensando solo en los datos de los desahucios cuando tú has hablado de las ejecuciones hipotecarias y de los desahucios de alquiler que ahora mismo sí que es verdad que es como el 70% de lo que está pasando pero luego en los datos del poder judicial hay esa parte que siempre queda residual de un 5% que dicen otras causas sí es que ellos ellos hacen tres filas las otras causas eran exactamente todo porque lo tengo aquí anotado también eran 28.400 ese periodo es decir que no pero bueno es decir es que son excesivas esas cifras sí pero claro las otras causas que hasta con todo ese relato criminalizador contra la ocupación como si el gran problema de la vivienda fuera ese y no todo lo demás tampoco se matan en los datos a especificar realmente los desastres por ocupación que hay para demostrar la residualidad del problema pero sí que es verdad que al mismo tiempo ahora están empezando a visibilizar en los datos los juicios verbales por usurpación y alamiento de morada que es como que poco a poco lo están colando y es como yo lo veo ahora mismo escuchándote en plan ya estará yalando el terreno también para empezar a a seguir aumentando todo este relato contra este y que realmente si alguien tiene un problema con las ocupaciones son los fondos de inversión de la banca que es ese relato de recuperar la vivienda para recuperar los derechos y para ¿no? casas sin gente pues bueno que no sé como lo ves tú es el hecho de que ya hasta el propio poder judicial esté también tramando un poco el ir colando el tema de las cifras por este lado un abogado hace unos meses antes del verano con un abogado de Granada que me decía ocupaciones dice son ocupas de sus propias casas ocupas de sus propias casas es que es que estábamos haciendo unas construcciones habrá de todo ¿no? habrá casos pues que sí que ha pagado 500 euros a alguien para que le abra la casa pero es que incluso este caso es para decirle bueno y dónde quiere que vaya yo con mis hijos vale muy bien vamos a poner el extremo el que nos el que ha pagado 500 euros para entrar en una casa para vivir pues miren si lo tengo que hacer eso vale pero es que hay mucho le voy a contar un caso increíble de una mujer que en Belafranca de Opanadés que le dan una digamos perda la casa y al cabo de ocho de años el ayuntamiento hay una asociación que hace casas y bueno que rehabilita y le dan la casa y cuando le dan la casa la mujer se pone a llorar y dice pero que no está contenta usted dice mire es que le voy a explicar lo que ha pasado aquí es que me han dado mi casa la casa que ustedes han arreglado y que han recuperado era la que yo vivía aquí hasta hace 10 años esto el testigo es esta señora Carmen Trilla que está en una asociación que la debéis conocer es decir que ¿cómo se llama esa asociación? que se llama eso eso exactamente vamos rehabilitar una casa en Belafranca coger un caso que los habían echado bueno llegaron a algún acuerdo con algún banco la arreglaron y dio la casalidad a mí es que me pareció me pareció completamente es un disparate tan grande ¿no? y por qué es que el hecho de impedir que te pudieras fíjate incluso que era muy difícil porque ese artículo tampoco es que es que sea la panacea dice que tienes nueve días para poder hacer eso para poder ponerte en lugar del acreedor nueve días 2335 pero además entonces no me quiero enredar en eso ha habido un debate sobre el crédito si era litigioso o si no era litigioso porque la ley dice los créditos litigiosos el deudor podrá ponerse comprarlo por el mismo precio que tal bueno entonces había sentencias diciendo no pero es que ese no es litigioso entonces decimos oye pero había cláusulas suelo sí pues ya es litigioso bueno eso unos jueces de una cosa otra es decir que pero incluso esta pequeña ventaja que podía tener el desahuciado van y hacen una ley la hacen una ley en 2012 quitándose yo cuando lo vi no me lo podía creer no me podía creer digamos que bueno es toda una mentira ¿no? porque no veo costar un duro el más caro de Europa lo pidieron para hacer ver políticamente que no estaban muy mal y que tal y que habían gestionado bien las cosas los 100.000 que había pedido Europa que pidieron fueron rebajando rebajando y luego quitaron 15.000 a los preferentistas por lo cual ya bajaron de 60.000 pues a 45.000 no a 43.000 bueno ha sido una una cosa que más que nos ha marcado yo además pienso que que hay gente que se ha quedado que se quedó en la cuneta con esa crisis eso lo sabéis vosotros más que nadie ¿eh? es decir que que bueno que quedaron que no se han vuelto pudieran no se han vuelto pudieran reenganchar hoy paso a Claudia y luego a María intentemos ser breves porque no nos estamos que están hiriendo de tiempo no súper breve súper breve porque nos tenemos que ir a otra reunión buenas tardes André un gusto conocerte buenas tardes a todos que conozco casi todos los que estamos yo escuchándote que te agradezco muchísimo todo el compendio que hiciste es como que fui hilando hilando cosas ¿no? digamos a los fondos no sólo que habría que legislarlos sino que a su vez los gobiernos todos le fueron poniendo la alfombra roja como le dijimos nosotros no sólo que no nos lo gilaron sino que les permitieron hacer lo que quisiesen fondos en España desde los años 80 ya existían y venían haciendo lo suyo entonces escuchándote de todo el relato de la pelea que habría que hacer para esto y todo esto que está diciendo de jurisprudencia y que también de ver el dolor producido a la gente no tendríamos que dejar de lado tampoco a los notarios que fueron los que nos hicieron firmar sabiendo que también eran cómplices necesarios de todo esto entonces una cosa que claro estamos hablando también de que se venden a fondos viviendas que eran públicas o sea que los gobiernos todos también fueron cómplices no solo que no nos rescataron y rescataron a la banca sino que nos siguieron hundiendo y con ganas entonces digamos que va más allá del enfoque solo a fondos acá creo que como bien dijiste Estados Unidos siendo Estados Unidos la problemática también que tienen crea un fondo para rescatar a las personas o hablamos de otras partes donde rescataron a muchos de los que tenían crédito y todo eso acá es un convenio mucho más grande o sea los fondos ya de por sí es una problemática muy grande pero acá los intervinientes y los actores fueron todos fueron todos y nosotros no dejamos de ser a la gente que nos mandaron como se no sé si acá en España se dice igual al gallinero ver la función desde el fondo y lo único que nos quedaba aplaudir cuando teníamos alguna alguna salida más o menos yo soy una de las que quedé en el camino con 60 años soy de las que quedé en el camino no tan agravado como cosas que todavía escucharlas nomás me ponen la piel de gallina pero claro como la lucha la tendríamos que hacer de una forma me parece más es como que decir si tenemos que petar petemos todo pero que peten los de arriba primero que son los que causaron también y permitieron permitieron todo esto y muchísimas gracias nuevamente andré gracias por tu intervención Claudia tenía palabra también había pedido María cuéntanos María tenías la mano levantada sí es que no sabía encender estoy con el teléfono y me entiendo muy mal pues buenas tardes yo solamente es como una duda o una decepción que tengo estás comentando todo el tiempo Arnau que que hay que que Europa que Europa pero yo no sé por qué pienso o sea o tengo yo esa sensación que al gobierno de España sea de lo que sea del color que sea lo que dice Europa o lo que diga Europa no le importa no le involucra en nada se lo salta todo dicen que no se puede desahuciar si no hay una solución se lo saltan aunque estemos pagando multas por ello han venido Javier Rubio me parece que fue defendía una familia de Madrid en Europa ganó la familia de Richard de Josefina y Richard ganó la sentencia y al cabo de años le he preguntado que si se cumplió lo que dijeron no se le ha cumplido nada ni le han dado la vivienda ni le han indemnizado ni nada entonces o sea da como un poco de de desamparo de decir es que ni ni agarrarnos a Europa solamente era eso mire conozco a Javier Rubio y su trabajo que hace seguramente sería un caso igual relacionado con el Tribunal de Derechos Humanos que le ha llevado muchos casos de esos y entonces allí la aplicación de los acuerdos es más complicado pero mire hace en el año 2012 en el año 2012 en España se puede iniciar una ejecución hipotecaria por un solo impago uno con la sentencia CID se pasó a tres ahora estamos como mínimo en doce bueno ustedes ustedes como mínimo en doce doce o quince depende de los pues ustedes se tienen que apuntar una parte de ese mérito eso no ha caído ni ha sido de un debate en el Parlamento ustedes han contribuido a esto es decir pero han contribuido decisivamente eso no ha sido no ha venido porque sí y la única perecha que han tenido pues es esas sentencias europeas que yo no digo ni de ninguna manera ni lo pienso que sea una panacea pero cuando uno está luchando se agarra lo que puede y hay que ver si se avanza o no yo creo que se avanza yo creo que están avanzando pero yo entiendo muy bien la sensación de frustración cuando dices bueno pero quedamos en que no sé que te echaría nadie si no hubiera vivienda social o si no hubiera una que decir lo entiendo al cien por cien pero eso es como bueno las guerras se ganan poco a poco y yo mi perspectiva es que aquí se ha producido un gran cambio si vale perdona ah vale yo es que supongo que ya debemos estar como acabando pero no me quiero dejar de preguntar si puede ser perdonar una pregunta o sea precisamente va en la línea de las últimas intervenciones ¿no? Andreu es Dinamarca ha prohibido a Blackstone comprar vivienda en Dinamarca si no estoy equivocado eso se puede hacer también en España y se puede hacer a nivel europeo ¿qué podemos pedir a nivel europeo? decir oiga ya sé luego como decimos no es la panacea y tal pero si nos pudieras como indicar aquellas cosas que crees que pueden ser como un motor de cambio o un torpedo en la línea de flotación de por ejemplo nosotros yo creo que si le quitamos la exención fiscal a la SOCIM y si aquí en España pues eso sería un torpedo ¿no? pues ya si ustedes no tienen beneficios fiscales que ya es alucinante que los tengan pero si no los tienen pues eso les va a dificultar mucho más entonces ¿hay algunas cosas de estas que puedas identificar que creas que nos pueden dar Marcem para hacer pues construir el relato y todo lo que estamos hablando ahora? Yo creo que yo creo que sí que que hay que hay que elaborarlo un poco esto tampoco se puede así improvisuar ahora digamos pero yo sí que creo que primero una palanca fuerte es Europa porque uno dice uno ¿y dónde me agarro? porque incluso basando en la experiencia que hemos tenido ¿no? es decir que mire sentencia CID toda la catarata de sentencias que ha habido luego han hecho muchas marranadas porque incluso la sentencia famosa de 2019 de vencimiento anticipado sale una sentencia en marzo luego en julio le dan otra vuelta y y el y el septiembre hace la sentencia al supremo diciendo lo contrario de lo que había dicho bueno pero digamos no ha parado es que no ha parado esa historia es decir eso que yo lo que estoy viendo es que primero ahora por ejemplo hay que ver hay dos o tres horas directivas que se están negociando una es la que os he dicho de administraciones de estos buitres pero hay otra que es la autoridad de defensa del cliente financiero que es muy muy prima hermana de esa pues hombre yo creo que sería bueno que os posicionarais frente a esto porque eso es decir bueno que no nos que no nos hagan una ley en España que incumpla la ley europea o las directivas europeas es decir si sería bueno pues hacer una posicionarse ahí no es decir mire hay esas tres cosas que están ahora debatiendo en el parlamento que los partidos políticos sepan lo que tienen que decir y y allí que se retrate todo el mundo no es decir que los que se quieran retratar claro ahora he visto que hasta el PP se ha vuelto social correcto entiendo bajo bajo sus términos bajo sus bajo sus términos claro claro vale pues no sé yo si lo veis bien salvo que tengáis algo que queráis aportar comentar pues creo que la sesión ha sido súper enriquecedora hemos aprendido un montón yo personalmente me quedo con el estamos avanzando porque esto es una es una realidad poco a poco aunque no lo parezca pero sí que es verdad que los logros hay que ponerlos sobre la mesa de hecho Sonia lo comentaba por el chat que tendríamos que hacer visibilizar los avances que se han ido logrando en los últimos años gracias a la lucha social y desde la PA y bueno y para eso queremos también utilizar estas charlas para que nos sirvan también para ganar argumentos generar relato y dar el salto cuantitativo que pretendemos hacer a partir del encuentro internacional o sea yo Andreu muchas gracias por tu tiempo toda tu dedicación sepáis que estoy a vuestra disposición para lo que queráis ya me tenéis localizado sabéis donde estoy en la revista y es lo que es lo que me dedico a este tipo de trabajos gracias